Música Está un tiempo para que veas los dos cristales No me nota el calor que me hace llorar Todos en tu madre a suelo y no parar Cuánto tiempo va a pasar para no olvidar No sé cuánto tiempo llegó el vindo aquí Ya no sé mi corredor por mis penas No me vuelvo, se me enlumbe la respiración Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Pero, pero, los pies se rastran para allá Me costó hacer borrilla y cantar se lo ve Esta angustia de tener seco el corazón Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro